Este es el problema número 7 del libro de geometría analítica de Charles Lehman correspondiente al grupo 3. Nos dicen que una recta tiene una pendiente de 3 unidades y pasa por el punto 3,2. Además la abscisa de otro punto de la recta es 4. Con esto tenemos que encontrar la ordenada. Es un problema en realidad muy sencillo. Vamos a organizar la información. Nos están proporcionando un punto. A ese punto le vamos a llamar A. Las coordenadas son 3,2 y nos hablan de otro punto al que vamos a llamar el punto B. Nos están proporcionando la abscisa. La abscisa es la coordenada X. Por lo tanto eso vale 4 y nos piden encontrar la ordenada de ese otro punto. La ordenada es la coordenada Y. Le vamos a llamar Y subíndice B. Además nos están dando el valor de la pendiente. La pendiente vale 3 unidades. Ya sabemos que la pendiente está dada por Y2 menos Y1 dividido sobre X2 menos X1. Para los puntos A y B entonces tendríamos YA menos YB dividido entre XA menos XB. YB. A partir de esto sustituyendo los valores de Y2 menos YB que es nuestra incógnita. Esto va dividido sobre el XA que ahora sí es 3 menos el XB que es 4. Entonces sustituyendo lo que vale la pendiente vale 3. Vamos a hacer un despeje. Entonces 3 sería igual a 2 menos YB dividido sobre 3 menos 4. 3 menos 4 equivale a menos 1. Por lo tanto ese menos 1 que está dividiendo lo podemos pasar multiplicando. Entonces quedaría 3 multiplicado por menos 1. Esto es igual a 2 menos YB. 3 por menos 1 es menos 3. Igual a 2 menos YB. Y hacemos aquí un despeje para el YB. Pasaría sumando. YB menos 3 va a ser igual a 2. Finalmente el menos 3 pasa sumando. Dado lo que está restando nos quedaría que YB es igual a 2 más 3. Con lo cual llegamos a que la ordenada del punto B es de 5 unidades. En otras palabras el punto que nos faltaba por completar debe de tener unidades 4,5. Vamos a comprobar que efectivamente la pendiente de la recta que pasa por el punto A y B equivale a 3 unidades. Entonces en la comprobación vamos a utilizar las coordenadas completas. La pendiente es YA menos YB dividido entre XA menos XB. Sustituyendo la coordenada YA que es 2 menos el YB que es 5. Eso va dividido entre el XA que es 3 menos el XB que es 4. 2 menos 5 equivale a menos 3 y 3 menos 4 equivale a menos 1. Al hacer la división de signos menos sobre menos es más y 3 sobre 1 nos queda 3. Entonces con esto estamos comprobando que la pendiente sí es de 3 unidades y por lo tanto la ordenada que obtuvimos que es igual a 5 está correcta.